Hoy en día le damos gracias a Dios y a la gobernación del Valle, a la Secretaría de Paz y Reconciliación, junto con el PNUM que nos apoyaron para hacer muchos sueños realidad. La realidad de Brigitte hoy es que con estos implementos que le entregó la gobernación del Valle y el proyecto de paz urbana, tiene montado su asadero en el sector pardollada de Terrón, Colorado, como un a uno de Cali. El pasado de violencia, del cual fue protagonista y víctima, quedó atrás. Nos arrebató un niño de 15 años, entre otros familiares, y haber vivido con eso fue muy duro. Hoy en día estamos empezando nuevos caminos, empezando nuevos proyectos, sacando más niños adelante, sacando más familias adelante y luchando por esos sueños. Ahora ya hay paz, ya este barrio ya no era lo que era antes. Preparando la venta para la jornada, cuenta con orgullo. Este es un negocio de asados, aquí se trabaja con el chorizo, la salchipapa, la carne asada. Brigitte y su colectivo ya son voceras del cambio de actitud frente a la vida. Que si la guerra nos ha arrebatado a muchos aquí, familias, sueños, anhelos, que sigan luchando. Que esto es una batalla en la cual Dios siempre coloca la provisión, siempre coloca a las personas ahí que vienen al respaldo de nosotros. Con los testimonios de Brigitte, la de los asados del sector pardollada en Terrón, Colorado, la gobernadora del Valle de Ilián, Francisca Toro, está sembrando procesos de paz urbana en las calles de la ladera oeste de Cali, caminadas ahora con paso más seguro por los colectivos de mujeres y hombres beneficiados con proyectos productivos.